Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar al modo Battle Royale, me encanta, así que vamos a darle cañita y vamos a ver si podemos ganar aunque sea una partida Hombre, lo veo complicado, porque tampoco es tan fácil, ¿vale chicos? Pero vamos a intentarlo Y ya sabéis que últimamente he estado saltando en un sitio en cada vídeo, ¿vale? Le he dedicado un vídeo a cada zona Porque quiero aprenderme el mapa y saber dónde hay mejores loots y tener una zona favorita para saltar Porque como el mapa es tan nuevo, todavía no me lo sé, ni sé dónde me gustaría saltar O sea, yo salto simplemente y caigo en plan, yo qué sé, o sea, como si no, de hecho caigo sin saber dónde caer O sea, muchas veces me ocurre eso, pero bueno, vamos a dedicarle un vídeo chicos a otro nuevo sitio Aunque ya se me van terminando los sitios, he saltado en casi todos los sitios Por ejemplo, en la granja, esto que es, sitio occidente Aldea, me toca saltar en las aldeas, vamos a las aldeas Vale, las aldeas son esas casitas de ahí, esas cinco casitas que hay ahí abajo, chicos Donde estoy yo ahora mismo, eso es la aldea, ¿vale? De momento, pues hay cajas, hay una ahí, otra acá Vamos a ver si podemos pillar esta, antes de que nos revienten Vale, ostras, tenemos una buena arma ahí Vale, ahora hay que tranquilizarse chicos, porque tenemos buenas armas La gente se está pegando de leches en la montaña, lo estoy notando porque se nota un montón Vale, ya tenemos francotirador y tenemos de esto Vale, mucho cuidadito chicos, que por cierto, tengo la voz muy mal, ¿vale? Eso es que me he levantado hace poquito y no estoy yo muy muy para grabar Aunque tengo que grabar ya, porque se me hace tarde Así que, bueno, pues ahí estamos, tengo la voz extraña, ¿vale? Grabo muy raro cuando tengo sueño Pero eso es lo que ocurre chicos, es lo que hay Vamos a ver, ahí tenemos un cofre, que no he sabido cogerlo porque soy un pargels Y no sabía que tenía que meterme por aquí y pillarlo Vamos a intentarlo Hombre, me quedo con este, la verdad Me quedo... un momento Eres un chaval ahí dentro Madre mía Toma, 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 toma ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Joder, ¿habéis visto eso? He tenido miedo por un segundo, ¿habéis visto eso? Es que no sé qué ha pasado, o sea, me ha expulsado De una hostia mi propia granada, ¿no? Creo que ha sido mi propia granada la que me ha expulsado Joder, chaval Vale, vámonos al punto, no, si estamos dentro del punto casi prácticamente Vale, saltando en la aldea hemos tenido un poquito de suerte, chicos Y tenemos un bombardero de juguete, ¿no? Un bombardero inflexible Es que claro, no lo distingo ya Porque esto ha cambiado mucho A ver, estamos en el punto Faltan cuatro segundos para que venga el área Ahí lo tenemos Y estoy viendo a alguien delante Ahí está Espero que no me vea Y se va A veces me callo, chicos Porque estoy muy concentrado, ¿vale? Simplemente a veces estoy concentrado Y debo callarme, ¿vale? Toma, ahí estamos Nos vamos deshaciendo Tú, chaval Y no explotan las bombas, tío Me quedo flipando Y no le explota ninguna a ese chaval, ¿eh? Es que ninguna, fijaos Le disparo un montón de bombas Y ni una sola bomba Le da a ese hombre Que se esconde Como si fuera ahí un Venga, deja de esconderte ya Cabezudo Me ha hecho gastar Toda la munición que tenía Vale, quedan cinco personas Una está en la montaña Se ha subido a posta Para ver si mata A alguien Y otra está detrás mía, ¿vale? Es muy complicado, chicos Elegir donde Mira, mira Aquí está, aquí está, aquí está el chaval Y me dispara otro, tío Joder, qué parguelosos son, tío Pero no ves que tenéis gente ahí abajo Para que me disparéis a mi, tío Aunque yo estaba arriba de la montaña Es normal Pero bueno Pues cosas que pasan Vamos a seguir jugando Vamos a darle cañita hasta que Hasta que eso, chicos Hasta que ganemos una partida O hasta que se acabe el vídeo Porque ya sabéis que duran diez minutos los vídeos míos Y si no gano en esos diez minutos No voy a estar jugando dos horas Para ganar una partida ¿Vale? Que no me interesa nada, la verdad Pero bueno Saltando en la aldea no está mal Lo que pasa es que, claro Hay que tener un poquito de suerte Y los cofres que hay están bien Hay bastantes Hay dentro de las casas Y alrededor de las casas No está mal Me mola Así que bueno Vamos a darle cañita Tengo una calor increíble Aquí donde vivo yo, chicos Hace mucha calor Pero es que os voy a decir una cosa Hace calor en mi cuarto Porque como tengo tres pantallas Conectadas todo el rato Tengo la Nintendo Switch Cargando todo el rato Tengo los móviles Tengo todo La Play Todo está conectado Entonces Genera un montón de calor Eso ya lo sabe todo el mundo ¿Vale? Las pantallas generan calor Entonces el calor Me llega a mí Y me revienta ¿Vale? Porque por de noche Por ejemplo Tengo muchísima calor En mi cuarto Aunque tengo un ventilador Conectado a las 24 horas del día Pero me llega el calor Que lo flipas Y la gracia es Que luego salgo a la A la terraza ¿Vale? O salgo a la calle ¿Vale? Por la puerta O la terraza Un ratito Y está súper fresquito Tío O sea, fuera O sea, que no hace calor En realidad Donde yo vivo Aquí en España O sea Hace calor de día Pero de noche Ni de suerte Entonces Me da coraje que en mi casa Que está todo tapado Y cerrado No haya O sea, no haga calor Y luego fuera Así que O sea, al revés Es que cuando estoy jugando Me concentro mucho ¿Vale, chicos? Lo siento mucho Lo que estaba diciendo Es que me da coraje Que fuera haga fresquito Y dentro haga calor, tío O sea, ¿cómo puede hacer dentro calor? Si se supone que Yo que sé que está tapado Durante todo el día Y no le da el sol A la casa, tío Es que me quedo flipando De algunas cosas que ocurren ¿Vale? Vamos a ver Hay alguien pegándose de leches por allí Hemos caído Pues como hemos dicho, chicos En las En la aldea Y hemos conseguido un arma muy buena Esta arma aquí donde la veis Es súper poderosa Mata mucho Así que, bueno Mira, por ejemplo Aquela ya Ya está muerto ¿Veis? O sea, a eso me refería Mata mucho Y además Le puedes dar a muchísima distancia Yo lo que voy a intentar hacer Joder Ya tenemos el tonto Del Ya tenemos al juego gracioso Que no salta ni las vallas ¿Vale? Lo que podemos hacer Es Ir escondiéndonos poco a poco De las luchas Es decir, cuando veamos en la pantalla Que alguien se está pegando Pues nos escondemos Mira, mira, mira Ya está, ya está Ya está, ya está Vale, chicos Necesito munición ¿Pero qué es eso? Vale, mía Un francotirador de los malos Vale, necesito munición, chicos Vámonos a un sitio Vamos a escondernos por aquí Vamos a quedarnos en el pueblo Porque está entrando dentro del área ¿Vale? El pueblo está dentro del área Quedan 18 minutos 18 minutos, no Quedan 18 segundos, chicos Para que se cierre el punto Y estamos en un buen sitio ¿Vale? Hombre, este objeto es morado, tío Fijaos O sea, es de los buenos, eh O sea, creo que es de los mejores que hay Así que no me extraña Que mate dos toques Épico, chaval Vale, se está cerrando el área Atentos Atentos, atentos Se ha cerrado el área Vale, vale, vale ¿Vendrá alguien por aquí? A través del área Que se haya quedado por allí Sí Pero ¿Para qué dispara, tío? Me está gastando la munición He disparado sin querer Y todo porque tengo Los botones de disparar Demasiado juntos Con los de girar la pantalla, tío Viva los táctiles, eh Qué maravilla, Dios mío Los móviles táctiles, eh Joder Igualitos a los mandos de la Play, por ejemplo O al PC Anda, que No me extraña que vendan mandos Para los móviles, está bien, tío Aunque eso está un poco mal resuelto, ¿vale? Ojalá estuvieran épicos Vale, vamos a por ese cofre de ahí Sé que tengo una buena arma Pero quiero ser un poco más ¿Cómo se diría? Avaricioso Quiero más armas buenas Bien Vale Pues me conformo Tenemos buenas armas ahora Estamos aquí escondidos Quedan Cuatro personas Espero que ninguna Al lado mía Porque este mapa es tan pequeño Que esas cuatro personas Vosotros pensáis ¿Estarán por allí, Enrique? Escondidos No, no, no Están al lado mía O sea, este mapa es muy pequeño, chicos Nos van a matar por eso Este mapa no es como otros ¿Veis? Ya se están escuchando golpes por ahí adelante Vale, yo estoy escondido Quedan dos personas Yo y otra persona más Puede ser Que si lo pillo desprevenido En plan En algún sitio de por allí Puede ser que le gane, ¿vale? Porque el arma que tengo es muy buena A no ser que él tenga un arma súper épica Pues no sé No lo sé Atentos Se cierra el punto Ah, ya lo estoy viendo Lo estoy viendo Ya está ¡Victoria, chaval! Vale, chicos Estoy flipando Me mola mucho saltar en ese sitio Hemos ganado una partida Estoy contento Me lo he pasado bien Que es lo importante Espero que os haya molado el vídeo A vosotros también Y... Joder, chaval O sea Me mola ese sitio para saltar Muchísimo mejor que el faro, por ejemplo O muchísimo mejor que el barco hundido O que la ciudad, tío La ciudad no me mola Es demasiado... Demasiado liosa, ¿vale? Y demasiado grande Y demasiada gente que hay Es como pisos picados, ¿vale? Aunque pisos picados me encanta Me encanta caer ahí Pero bueno El caso, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao! ¡Gracias!